Hola, bienvenidos al sorteo 4095, estamos en Chance el Dorado Mañana y para hoy martes 14 de diciembre nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá juegan las baloteras con su autorización. Apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web, paga todo, siempre de forma segura, sin necesidad de salir de su casa. Puede comprar el SOA también de su carro o moto a través de nuestras plataformas digitales. Y ahora el ganador es el número 4236, verifiquemos, 4236, número ganador 4236, delegado, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal y juegue lo paga todo para todos.